Hay que tomar conciencia, amigos, empresas de banquetas reinventan sus servicios y exploran nuevos horizontes ante la pandemia. Aquí los detalles. Un sector que ha sido muy afectado por la pandemia de COVID-19 ha sido el de la Organización de Eventos y Banquetes. Llevan ocho meses sin poder ofrecer sus servicios, por lo que para obtener algún ingreso han tenido que reinventarse y explorar nuevos horizontes de negocio. Así lo expone Rosita Viñas Graham, propietaria de operadora de eventos y banquetes Servitab, quien para poder apoyar a sus trabajadores crearon un box launch económico. Si nos reinventamos, tuvimos que crear, adaptarnos a un box launch económico para ofrecérselos a las personas que nunca pararon, como fueron los bancos, como fueron las ferreteras, como fueron las tiendas de autoservicio, las gasolineras, las casas de empeño. A esas empezamos a entregar alimentos, desayunos y comidas de lunes a sábado. Y con eso, pues, pude ayudar y sustentar a todos mis compañeros, a mis empleados, para poderles llevar dinero a sus casas. Y ahorita, que ya empezábamos a festejar, que la gente empezaba a contratar en diciembre, las posadas. Primero el 12 de diciembre, que es una fecha, igual con mucho trabajo, por las tradiciones, la renta de sillas, de mobiliario. Pues viene el comunicado de las autoridades, donde nos suspenden temporalmente otra vez todo. Entonces, realmente sí opino que las autoridades deberán de voltear a ver este giro, que ha sido grandemente afectado. Además de ser afectada por las inundaciones, explicó que desde marzo se empezaron a cancelar los eventos, por lo que se regresaron anticipos o, en algunos casos, se postergaron las fechas. Actualmente, su negocio, que da sustento a ocho empleados directos y 20 indirectos, ofrece cenas navideñas a domicilio. Con ese decreto que las autoridades lanzaron, pues, nos vuelven a afectar, porque ya se suspenden todas las festividades. Lo único que ahorita nosotros vamos a hacer, pues, es armar paquetes para las cenas navideñas, para las cenas de diciembre, para que la gente, pues, cene en su casa, las familias no salgan y cenen en sus casas, y nosotros ya armamos unos paquetes. Obviamente, pues, nos preparamos con todo lo que es este, en cumplimiento a la, para, para ambas partes no afectarnos, lo que son las caretas, los guantes, los gel desinfectantes, y llevarles a sus casas sus cenas. De igual forma, Rafael Camacho, propietario de la empresa de banquetes que lleva su nombre, se ha reinventado y ofrece eventos de calidad, premium, con todos los nuevos lineamientos y medidas preventivas de salud que requieren. Sin embargo, con las nuevas medidas restrictivas, el panorama luce poco alentador. Mire, el cierre de año va a ser muy complicado, por el decreto que se emite. Muchas personas que estaban tratando de hacer un evento, hoy en día cancelaron nuevamente las fechas. Esperemos que para el próximo año, a mediados de marzo y abril, tengamos nuevos horizontes de poder hacer eventos, porque con esta medida no sabemos hasta cuándo podremos nosotros, o el gobierno determine que podremos volver a empezar a hacer eventos. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes, Luis López, UJAT Noticias.